¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. La receta de hoy es Baileys Casera. Espero que os guste. Bien, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 350 ml de whisky, un bote pequeño de leche condensada, 250 ml de nata o leche evaporada, según el gusto de cada uno, una cucharada de esencia de vainilla, dos cucharadas de café soluble y media cucharadita de cacao puro, para que le dé un toque de color. Bien, echamos todos los ingredientes en un bote y batimos durante unos 40 segundos. Después de haberlo batido durante 40 segundos, lo echaremos en una botella que tenga tapón. Yo pongo 350 ml de whisky para que el sabor sea fuerte. Si a vosotros os gusta un sabor más suavito, simplemente poner menos cantidad de whisky. Una vez hecho y puesto el tapón, lo metemos en el frigorífico. Y para servirlo, recordad siempre que hay que agitarlo antes. Bueno, esta ha sido nuestra receta de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal, que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube. Como siempre, en la cajita de información, todos los ingredientes que necesitáis para esta receta. Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos, a las 9 y media de la noche, tenemos una receta nueva en el canal. ¡Gracias!